Tú y yo en esta disco, rodeados por un montón de gente esperando que tú y yo nos damos un beso Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo no nos separamos, como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo juntitos los dos No quiero separarme de ti de nuevo, si tú supieras lo que siento cuando yo te veo La gana de besarte se denota por un pelo, un beso de tu boca es lo que yo más deseo Bailando tú y yo, entrando en calor, hasta que salga el sol, yo te haré el amor Oye, sabes hoy, tú sabes ya quién soy, algunos dicen que yo soy mi triste amor Pero lo cierto es que solo quiero estar contigo, amor Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo no nos separamos, como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo juntitos los dos Una parte de mi corazón te regalaré, escogí mi propuesta, no te defostaré Un tico esta noche la pasaremos bien Llevo tiempo esperando, dime qué puedo hacer Las ganas de tenerte para mi serán iguales Si tu me besas cariño te entrego mi vida La gente quiere La gente envidia Y todos quieren Robar tus labios Hay gente alrededor enfocándonos Esperando a que te bese tus labios Así que suéltate y no lo pienses más Una noche más Tú y yo en esta disco Rodeados por un montón de gente esperando Que tú y yo nos demos un beso Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo no nos separamos Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo juntitos los dos Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo no nos separamos Como ayer, como ayer, como ayer, como ayer Tú y yo juntitos los dos Sabes que te quiero Me vuelves loco Si mueves tu cuerpo Junto al mío, amor Una noche más Tu y yo lo sabes Chico Ruiz Una noche más Andy Letra perfecta Chico Ruiz